Muy buenas noches a todos y a todas. La democracia no se suspende por mal tiempo. Así que, acá estamos. Somos el proyecto de la memoria, la verdad y la justicia. Podemos hablar de que somos también el proyecto del desendeudamiento en la República Argentina. Hubo muchas desilusiones, porque hubo muchos errores, pero fundamentalmente hemos podido construir la participación de la juventud en la política luego de 10 años de gobierno. Este es nuestro proyecto. Está explicitado, está construido, está con los resultados concretos en la sociedad. El matrimonio igualitario, la igualdad de posibilidades, de género, el nuevo código civil y comercial, el nuevo código penal procesal. La asignación universal por hijo, el plan Progresar, el plan Procrear, el plan Conectar Igualdad, el plan ARSAT, el plan de infraestructura, el plan de viviendas, el plan de caminos, de gasoductos, de infraestructura. Este es el proyecto de miles y miles de kilómetros en rutas y caminos en todo el país, en calles pavimentadas, en agua potable, en gas, en electricidad, en líneas de alta tensión, en usinas, en atucha, en yaciretá. Y nos gustaría también que nos explicaran tantos proyectos que dicen que hay, como si el país o la política fuera un shopping donde hay 20 marcas de pantalones, 30 de zapatos, 40 de autos, la historia y el país nos demuestran que en realidad a lo largo de estos 200 años ha habido dos proyectos del país. Queremos que nos expliquen cuál es el proyecto, porque no basta con una foto, ni una campaña de marketing, ni elegir un color. Es el país y la patria son algo más que una foto, un color o una campaña. Antes venían con armas y cañones, ahora vienen con las armas de la economía o del mercado, en lo que hemos dado en llamar terrorismo de mercado. Decían que la Argentina terminaba con la mitad de las reservas, que el dólar valía, no sé, 20 pesos, 25, y que nos caíamos del mundo. Y fíjense lo que nos pasó hace poco más de una semana el Ministro de Economía, en nombre del Gobierno de la República Argentina, en nombre de los 40 millones de argentinos, convocó a quienes son tenedores del BODEN 15. El BODEN 15 es un título de deuda que, como su nombre lo indica, vence cuándo, el año que viene, 2015. Bueno, ¿qué dijimos? Son 6.700 millones de dólares. Señores, vengan a cobrar los 6.700 millones de dólares ahora. Tenemos los dólares para darle. Necesitamos hombres y mujeres identificados con proyectos colectivos. Lo necesita la democracia, porque cuando la sociedad deposita las esperanzas en una urna, en un voto, y luego es defraudada, el daño que se le hace a las instituciones, a los sueños, a las ilusiones y a la democracia, es inconmensurable. Queremos cambiar y transformar, sí, el amor vence al odio. Y el amor no es un amor cualquiera, porque está el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros compañeros, el amor a nuestras madres, pero hay un amor, hay un amor que une todo eso, un amor que se torna colectivo, un amor que cuando logra penetrar en el corazón de los millones de argentinos, se torne un proyecto transformador y liberador, que es el amor a la patria. Ese amor es el que pido, porque con el amor a la patria, con el amor a la patria, el pueblo es invencible y la nación argentina será libre, digna y soberana. Por una Argentina con soberanía política, con autonomía económica y con igualdad social, amor y alegría todos los días para construir y lograrla, para nosotros, para nuestros hijos, por los que se fueron, por los que murieron y por los que vivirán por nosotros. Muchas gracias argentinos y feliz cumpleaños, democracia argentina. CC por Antarctica Films Argentina